En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, que tal papá, como te va. No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. No me conoces, yo soy Simón tu hijo, el gran varón. por nada, si del cielo te caen limones aprendí a hacer limonada. No se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace nunca, jamás sobró en Teresa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace no, jamás sobró en Teresa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día, de esa triste y amada. Música Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace no, jamás sobró en Teresa. Hay que tener compasión, para la naturaleza, el que te libre el pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr, para la naturaleza, para lo que nace no, jamás sobró en Teresa. Música El que nunca perdona, el que nunca perdona, el que nunca perdona, el que nunca perdona. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede correr, a la naturaleza, a lo que nace no, jamás sobró en Teresa. Música 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 Por si un día me muero, y tú lees de papel, que sepas lo mucho que te quiero. Música Aunque no te vuelva a ver. Música 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 Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón, Un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere Sabes chiquita, ¿sabes chiquita a dónde va? ¿Sabes chiquita a dónde va? ¿Sabes chiquita a dónde va? Sin negarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban El pecho, el pecho, el pecho, el pecho El pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabías nada Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Anoche vi, anoche vi Anoche vi en tus ojos Anoche vi en tus ojos Que me querías Y te besé Saboreando tus labios dulces Y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Piensa que tú Yo sé bien que tú Yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta De este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me pasó Toda la noche por ti desvelado Ay, na' más Tócamelo Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Solo, solo, solo para ti Solo, solo para ti Solo, solo para ti Yo soy, solo para ti Seré entero con la esperanza Que algún día me pueda ver Sin hablar yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Mi gitanita Sin hablarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Sin sentirte yo te quiero Sin sentirte yo te amo Oh, sock it to me Come on, илиgi R p, yeah R p, g, m, ae wii R, p, ki, m, ae wii R, lecan, l'll I'm Erin gil galera I'm Erin gil galera The Lee danny Algo Come on in Agive Acer So Hazle Cabellino Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revólvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, que estoy salado Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en nada Y créanme gayte que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Coñó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y todo empezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Mareaste pescador, pa'l anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La, 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 la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Si me asiste pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas Esta madrugada, los cargos en vida de Pedro Barrios, José Pina Huelzón, la dirección de la ciudad Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta, si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar Ni pa' allá voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, pa' la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve, si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera, ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atracando, atracando, vive Juanito Alimaña Si el otro día, si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, amén Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, ¿qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio ¡Oh, qué será! ¡Oh, qué será! ¡Oh, qué será! Que dura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Con que escuchar Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? En toda campana repicarán Y el que está dormido despertará Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Somos fantasmas Haciendo la puerta a tocar tres veces ¿Quién serán? ¿Quién serán? ¿Quién serán? Son fantasmas, son fantasmas, oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras y el carnicero, la ciudadana y el extranjero También el juez y el parangulero, la enfermera, el brigonero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Qué será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y cuando venga la aurora y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y cuando venga la aurora llena de goce 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 Que se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soño contigo Soñando, queriendo que se cumpla no es prohibido A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío, te llama mi corazón Soñando, contigo, queriendo que se cumpla no es prohibido Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando, contigo, queriendo que se cumpla no es prohibido Yo esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo todo que se cumpla nuestro idio Y así muy juntos volverás a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Ella va triste y vacía llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y su locura la calumnia y su locura La calumnia y su locura la castiga La calumnia y su locura la castiga Ella va triste y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella ella va triste y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura que era su amor y su locura Ella va triste y vacía en su rostro se comprenden los fracasos de la vida Ella va triste y vacía la calumnia y la mentira y el desamor la castigan Ella va triste y vacía fue que todo el mundo le falló y ella no lo merecía ella va triste y vacía por fracasos de la vida la maíz de la vida y no te pasa en 축az Así es que muere un amor Ay, que nadie comprendía Las promesas le fallaron Los errores de Sofía Ella va, triste y vacía ¿A dónde irá la pobre ni canilla Sol, marchita y desolada Pero qué cosas le harían Ella va, triste y vacía Caminaba tan orgullosa Y de su dolor nadie sabía Ella va, triste y vacía Mírala qué linda viene Mírala qué linda va ¿A dónde se escondería? Ella va, triste y vacía Y yo la vi Y llorando yo la vi Mírala qué linda va, triste y vacía Mírala qué linda va, triste y vacía Mírala qué linda va, triste y vacía Pareja plástica De esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero Ella en la moda en París Aparentando lo que no son Viviendo en un mundo de pura ilusión Diciendo a su hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un tracero que es otra sensación No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un tracero que es otra sensación Sabor Aquí está la salsa con Chang'e Rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su tracero Supo ganarse la admiración Causó Entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices La antipatía por la razón Desde su palanca Fuera su cuerpo y no su valor La antipatía por su esplendor No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un tracero que es otra sensación No tiene cabeza pero muy buena voz Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un tracero que es otra sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Moviendo el trasero Poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena Donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena Donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo y razón poderosa Tiene un buen cuerpo y razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante La, 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 la No tiene talento pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Pero aquella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la No tiene talento pero echa pa'lante Tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero qué elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡Ele! Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Música Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad, a los diez años papá se murió, me fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar, no llores ni que tu suerte cambiará y cuando será Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el día de mi suerte, aunque sea coñada en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará, oye verás Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar, y tampoco a nadie quiero ocupar Si el de ti no me vuelve a traicionar, sé que seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará Y el día que se sucede, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad, pero me dice que ha sido fatal No tiene la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás lo que no interesa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el gente libre pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás lo que no interesa. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede correr a la naturaleza, a lo que no se roba, jamás lo que no interesa. La naturaleza, a lo que no interesa. La naturaleza, a lo que no interesa. La naturaleza, a lo que no interesa. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia, de aquello que es tan verdadero. El único gesto es, creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes, quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué anda suspirando por las alcobas? ¿Qué se oye susurrando en besos de trova? ¿Qué anda combinando las preguntas locas? ¿Qué anda en las cabezas, anda en las bocas? ¿Qué anda ascendiendo por altos huecos? ¿Qué están hablando alto en la bodega? ¿Qué gritan en el mercado? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué no tiene certeza y nunca te da? ¿Qué no tiene concepto y nunca tendrá? ¿Qué no tiene tamaño? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué viven las ideas de esos amantes? ¿Qué cantan los poetas más delirantes? ¿Y juran los profetas emborrachados? ¿Está en la romería de los mutilados? ¿Está en la fantasía de los infelices? ¿Está en el día a día de las meretrices? ¿Y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos? ¿Qué será? ¿Qué no tiene decencia y nunca tendrá? ¿Qué no tiene censura y nunca tendrá? Ni le falta sentido ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué ningún aviso podrá evitar? ¿Qué tampoco los besos puedan desafiar? ¿Qué todos los caminos tendrán que cruzar? ¿Dónde todos los signos van a consagrar? ¿Y todos los niñitos investigar? ¿Y todos los destinos van a encontrar? ¿Y el mismo padre eterno que nunca fue allá? ¿Al hombre nuevamente lo bendecirá? Apagando al infierno su llama final ¿Por qué no tiene caso volver a rodar? ¿Por la falta de juicio? ¿Y todo lo que será? ¿Y todo lo que será? Que cura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta ¿O qué será? ¿O qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿O qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿O quién será? ¿O qué será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Con que escuchar ¿O qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas ¿O qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar ¿O qué será? ¿O qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará ¿O qué será? ¿O qué será? Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar Ay, la puerta a tocar ¿O qué será? Y el marxista, el bodeguero y el bodeguero y el masoquista Seguido su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar